¿Controladores MPPT? ¿Por qué son los mejores? ¿Y qué debo de tener en cuenta para seleccionar mi propio controlador? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Y respondiendo a la pregunta del video anterior, ¿Crees que es fácil aprender sobre energía solar e instalar tu proyecto en tu propia casa? La respuesta es claro que sí, depende de las ganas que tengas de salir adelante. Un gran saludo para mis amigos Juan, Aidsman, Rango Parábola y Fernando. Muchas gracias por haber participado de la dinámica del video anterior. La pregunta del día de hoy es, ¿Un panel solar produce la misma cantidad de energía en cualquier parte del mundo? Las primeras personas que contesten de forma adecuada serán saludadas en nuestro próximo video. Me recomendaría, sería más o menos de la cuarta parte de la potencia total del banco. Por eso es muy importante haber llegado a esta parte del video, a esta parte final, para poder haber calculado que la cuarta parte de la capacidad total en corriente del banco de baterías es 50 amperios. O sea que el controlador está bien de 50 amperios. Los controladores MPPT son los mejores para nuestros proyectos de energía solar. Pero, ¿eso por qué? Básicamente el controlador MPPT está diseñado y enfocado para trabajar en el máximo punto de potencia. Por lo tanto, tiene la gran hazaña de poder aprovechar toda la energía que viene del panel solar para entregarlo en el sistema. A diferencia de los controladores PWM. Porque es que un controlador PWM no te va a aprovechar una tensión que esté por encima del trabajo de tensión de nuestro banco de baterías. Recuerden que los estándares en los bancos de baterías pueden ser 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios. En un controlador PWM, si tenemos un banco de baterías a 24 voltios y le damos 70 voltios, la tensión de diferencia de 24 a 70 voltios se va a perder. Se va a perder muy probablemente en forma de calor. O sea que estamos tirando a la basura la potencia extra que tengamos en nuestros paneles solares. Un controlador MPPT va a aprovechar todo eso. Muchos de mis aprendices a nivel mundial me preguntan, Profe, ¿cómo hace el controlador MPPT para aprovechar esa tensión adicional que nosotros estemos dando? Muy sencillo, el controlador MPPT tiene un convertidor de corriente directa a corriente directa. Entonces la tensión que te sobre la va a convertir en corriente. Por ejemplo, para tener en cuenta, debemos de analizar muy bien nuestros circuitos de paneles solares. Por ejemplo, si tenemos dos paneles solares... Si tenemos dos paneles solares de 500... De 610 vatios. 610 vatios marca Ginkgo. 610 vatios. Esos paneles solares cada uno aproximadamente el VOC va a ser de 55.4 voltios. Y el ISC aproximadamente puede ser de unos 12 amperios. Más o menos. Entonces, si tenemos estos dos paneles en serie, esta serie me podría llegar a dar más o menos unos 110.8 voltios. Y como están en serie, las corrientes de cada uno de los paneles no se van a aumentar. Va a ser igual a la corriente de uno solo. Esto sería el VOC y el ISC, que es la corriente de cortocircuito. Sería la misma, aproximadamente 12 amperios. Entonces, recuerden que siempre hay que mirar primero la ficha técnica de los paneles. Si esos dos paneles los conectamos en serie, hay personas que me van a decir, ve, pero ¿por qué colocar esos dos paneles en serie si cada uno da 55 voltios y estás haciendo un sistema de 24 voltios? Pues, sencillamente, porque a mí me gusta trabajar con una tensión alta. Cuando trabajamos con tensiones altas y pasa cualquier nube por ahí o medio está lloviznando o lloviendo, pues entonces la tensión va a bajar. Eso es lo que pasa. Pero si tenemos una tensión alta, el controlador va a tomar esa tensión alta y lo que le sobre de tensión lo va a transformar en corriente. Así va a mantener la potencia. Entonces, el sistema va a funcionar muy bien, va a cargar más rápido, no vamos a tener tantas pérdidas. Por eso es que yo lo hago. Pero esa configuración de tensión alta tiene unos rangos. Esos rangos los especifica el controlador de carga que estemos trabajando. Por ejemplo, si tenemos un controlador de carga de 60 amperios, muy probablemente él te va a decir, vea, yo soy de 60 amperios, pero aguanto hasta 145 voltios en VOC. ¿A qué se refieren esos 145 voltios en VOC? ¿Qué el controlador dice en la ficha técnica? No me vaya a meter más de 145 voltios en VOC porque me bloqueo, me quemo y mejor dicho. Entonces, cuando hacemos nuestro arreglo de paneles, nuestro circuito de paneles, no debemos de sobrepasar esos 145 voltios, 145 voltios de VOC. ¿Dónde carajos vive esos 145 voltios en VOC? En la ficha técnica del controlador de carga. Y él también de una vez te va a decir, vea, yo soy un controlador de carga MPPT y puedo trabajar a 12, 24 o 48 voltios. Pero estas son las condiciones mías de trabajo. No me vayas a meter más de 145 voltios. Y si me vas a trabajar a 24, no me vas a meter más de 1500 vatios. O no me vas a meter más de 2000 vatios. O si me vas a trabajar a 48 voltios, no me vas a meter más de 3000 vatios. ¿Y a qué se refiere eso? La potencia de los paneles, así estén en serie o en paralelo, se van a sumar. Entonces, estos dos paneles me van a dar una potencia instalada, ojo con el concepto, de 1220 vatios pico. ¿Qué significa eso? Que así esos paneles estén en serie o en paralelo, van a dar 1610, 1200, 1220 vatios pico instalados. Eso es. Entonces, si el controlador de carga te ha dicho, en la ficha técnica, si me vas a conectar a 24 voltios, te acepto hasta 1600. Y si le estamos dando 1220, estamos bien, porque no estamos en el límite del controlador. Y si me dice el controlador de carga, vea, yo le aguanto hasta 145 y le estoy dando 110, también va a manejar la tranquilidad tranquilamente y va a funcionar bien. Como el controlador de carga, si lo estamos trabajando a 24 voltios y le estamos dando 110, la batería, él no le va a entregar 24 voltios. O sea, un banco de baterías de 24 voltios no se carga a 24 voltios. Se carga con una tensión más alta. Muy probablemente puedan ser... 30 voltios, dependiendo del controlador. Recuerden, todo eso que hablamos acá son bases. La realidad, ¿dónde está? En la ficha técnica. Siempre tienes que pedir la ficha técnica a tu proveedor o validar la ficha técnica del producto que vas a comprar. No compre las cosas a la olla de los cocos. Valida bien las condiciones mínimas de funcionamiento de cada equipo para poder que tu proyecto sea un éxito. Si comienzas a copiar cosas que ves por ahí, que por allá funcionó y entonces aquí también... No, hay que validar primero qué estás comprando, porque puede que en el proyecto de allá tengan otros equipos de otras características, sean similares, pero los tuyos sean diferentes. Te cuento. En el caso de un proyecto que yo hice, hice los cálculos con paneles canadian solar que trabajan con una tensión baja, una corriente alta. Hice un trío. O sea, tres paneles en serie. No me miren así. Tres paneles en serie son un trío. Entonces, ese trío en canadian daba 130 voltios. El controlador aguantaba 145 y se acabaron los canadianos. Entonces, tocó meterle ginko. Los ginko eran de 55 voltios en VOC. ¿Y qué pasó? Sobrepasamos los 145 voltios máximos del controlador porque le estábamos dando como 157. El controlador no se quemó, pero se bloqueó. No funcionó el sistema, no funcionó porque es que primero se calculó con los canadian que daban 37 voltios y se cambiaron por ginko a carrera. Entonces, tocó cambiar la configuración de conexión del sistema. Antes estaba en tríos, después lo conectamos en pares y ahí sí funcionó. Entonces, en resumen, el controlador de carga hay que validar muy bien. Hay que validar muy bien cuáles son los rangos máximos y estar un poquito por debajo. Por ahí un 20% por debajo. Además de eso, hay que validar que el controlador de carga hasta cuántos vatios pico. Recuerden que vatios pico es la cantidad de paneles por la potencia. Así estén en serie, en paralelo, en mixto, lo que sea. Esos paneles se van a sumar las potencias. Si no sobrepasamos en potencia lo que nos diga el controlador, si lo vamos a conectar a 24 voltios, por ejemplo, y el controlador me dice, vea, no me meta más de 1600, y estamos por debajo de los 1600, te va a funcionar. Así se calcula el controlador de carga. Otra forma es que sumamos las potencias, por ejemplo, 1220, vea, 1220, nos da nuestro grupo de paneles, ¿no? Y dividimos entre la tensión del sistema, que son 24. Ojo con eso, sacamos la poderosa calculadora, que siempre me pierde. Esperamos próximamente comprar el iPhone 14 algún día. Entonces, miren, 1220 lo dividimos entre la tensión del sistema, me da 50 amperios. Entonces, podría ser un controlador de 50, pero no le crean al profe Chris. Estos 50 amperios que hemos calculado acá por ley de Watt, la poderosa ley de Watt. Que si ustedes han estado en otros videos, ya saben manejarla. Y si no, pues, vean los demás videos, y si tienen la oportunidad, la poderosa oportunidad de participar de nuestro próximo curso, que muy pronto empieza, tienes tu beca del 80%, participas en las videollamadas conmigo, cuatro clases en vivo y un mes, de acceso a nuestra plataforma de estudios. Entonces, miren, aquí me dijo que 50 amperios. Entonces, yo voy a mi proveedor. Si está en Colombia, el profe Chris, si está en otro lugar, pues, depende. Entonces, miro. MPPT, o sea, un controlador MPPT de 50 amperios. Busco una ficha técnica, por ejemplo, puede ser un IPIBER. MPPT de 50 amperios a 24 voltios. Y comienzo a alejar el MPPT de 50 amperios a 24 voltios. A 24 voltios. Ojo, a 24 voltios. Me aguanta hasta, por ejemplo, 1800, 1600 vatios en paneles. Y yo le voy a meter 1220. Entonces, me los aguanta. Ese controlador me aguanta hasta 145 voltios. Y yo le estoy dando 110. Me los aguanta. Entonces, va a trabajar súper full. Y recuerden que la tensión que sobra de esos 110 para transformarlo como en 30 voltios, porque un banco de baterías de 24 voltios, un banco de baterías de 24 voltios, se carga como en 30 voltios, más o menos. Lo que sobra de tensión me lo va a transformar en corriente. Entonces, uff, va a cargar el sistema muy bien. Otra cosa que te voy a comentar por último, y excelente que hayas llegado a esta parte del video, porque es muy, muy, muy importante esta parte. Si el banco, por ejemplo, es de 200 amperios, ojo, a 24 voltios, yo te recomiendo que el controlador sea más o menos, más o menos, de un 25%, de un 20 a un 30, casi 40% de la capacidad del banco. O sea, si esto es de 200 amperios, la cuarta parte sería más o menos, ¿qué? 50 amperios. Entonces, miren cómo se une esto de bacano, de chévere. El controlador que te recomendaría sería más o menos de la cuarta parte de la potencia total del banco. Por eso es muy importante haber llegado a esta parte del video, a esta parte final, para poder haber calculado que la cuarta parte de la capacidad total en corriente del banco de baterías es 50 amperios, o sea, que el controlador está bien de 50 amperios. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. No olvides suscribirte, activar la campanita. Si quieres participar de nuestro próximo curso, en la descripción está mi contacto directo. Y si estás en Colombia, podemos venderte los materiales, darte asesoría. Y si estás en otro lugar del mundo, pues te puedo dar una asesoría virtual, te puedo cotizar tu asesoría para sacar adelante tu proyecto. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacer tu propio proyecto, teniendo en cuenta todas las condiciones mínimas y haciendo buenas prácticas. Muchas gracias. Nos vemos en otra clase.